Por la impresionante caída de agua de más de 80 metros de arte para conversar un plato. ¿Cuáles vamos a observar en este momento? A media hora de lo que es Baños de Agua Santa, encontramos el Pailón del Diablo. Aquí en la entrada podrás encontrar restaurantes, souvenirs e implementos que tal vez vayas a utilizar cuando llegues a la cascada. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Ahorita nos encontramos justamente en el Pailón del Diablo. Y ahorita vamos a recorrer el tramo caminando, porque no hay otra forma de bajar. Aproximadamente nos demoramos como unos 10 a 15 minutitos con una caminata más o menos normal. Así que acompáñenme y vamos a ver qué nos ofrece este atractivo. El sendero está bastante cuidado, harto mantenimiento creo. Antes de llegar a la cascada, encontramos un mirador bastante bonito de donde vamos a poder apreciar todo lo que es el valle. Y al fondo dos casitas donde vamos a tener que llegar. Aclarar que tenemos que pagar nuestras entradas casi ya llegando a la cascada. Entonces, no se olviden de llevar su dinero, porque no van a querer regresar y volver a bajar. Una vez adentro, en primer lugar vamos a poder apreciar esta estatua de un ser sobrenatural que está hecho de hojas. Miren lo grande que es. Desde un puente colgante vamos a poder apreciar el río verde, quien da origen al nombre Pailón del Diablo. Su famoso y misterioso nombre hace referencia a la forma de Paila que ha sido tallada con el paso del tiempo por la impresionante caída de agua de más de 80 metros de altura. También se dice que en la parte baja las rocas forman figuras con la cara del diablo. En esa parte cada persona ve lo que quiere ver. Por ejemplo, yo lo vi, pero mi compañero no vio nada. Y bueno, por fin llegamos después de regar bastante sudor. Por fin llegamos a la dichosa cascada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al final vamos a tener el mejor lugar de todos, ya que de allí se puede observar la cascada, las gradas, los puentes colgantes y por supuesto el río. También, cuando la cantidad de agua que cae de la cascada no es tan representativa, se puede descender hasta su famoso mirador tallado sobre piedra que rodea la cascada. Los visitantes tienen dos caminos por donde pueden ingresar. Uno es por donde venimos nosotros. Y el otro es por los puentes colgantes, los cuales vamos a observar en este momento. Cada camino tiene su ventaja y desventaja, ya que estos caminos no logran unirse. A mi parecer esta información es bastante importante, porque como nosotros no sabíamos y queríamos subir, de la misma forma los que habían llegado de la parte de arriba querían bajar donde estábamos nosotros. Así que, punto importante por aclarar, ese camino no se une, así que decidanse bien por donde quieren ingresar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya que acabamos de terminar el recorrido, ya salimos con el compañero Nain acá. ¿Qué nos va a dar su opinión del recorrido? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los amigos y a todos los seguidores de Tu Pro. Bueno, venir acá a Baños, al País de Dios, una experiencia bonita. Es mi primera vez, la recomiendo mucho, así que... Eso es todo. Y no se olviden, siempre hay algo más por ver. Chao. Y ya salimos conmigo y des Thirds Hemán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.